En el municipio de Sonsón se realizó el primer concurso de oratoria Joaquín Antonio Uribe. Este concurso se llevó a cabo en el marco de la celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. En el 2005, en el municipio de Sonsón, se estableció como política pública la oratoria, escritura y lectura. Entonces, viendo que la unidad técnica de ozono viene a celebrar el Día Internacional de la Capa de Ozono a nuestro municipio, quisimos enmarcarlo con el concurso de oratoria. Muy importante este tipo de concursos, ya que permite generar esa expresividad, no solamente desde la parte oral, sino también cómo se enfienden los niños, los jóvenes en un escenario. Es muy importante trabajar este tema oral, ya que permite también una flexibilidad al momento de yo expresarme con el compañero, yo expresarme ante un público y se observaban niños con una seguridad muy interesante, en el sentido de que si son su primera vez en este espacio y tener contacto con público, que no es muy fácil que, digamos, ellos lo asumieron con la madurez y el respeto del caso. El concurso estuvo dirigido en dos categorías, básica e intermedia, de las cuales participaron estudiantes de las seis instituciones educativas del municipio. La invitación me la hizo el docente castellano de Elitas, el profesor Juan Carlos, a él le debo poder estar aquí. Entonces, él hace alrededor de dos meses nos convocó a una compañera y a mí para que hiciéramos parte de este evento. Pues ya nos hemos venido formando en la institución y hemos estado pues aquí como trabajando muy pesado, en los descansos, en horas extras, consultando, investigando. Entonces, surgió de ahí la idea, como con él y lógicamente pues a nosotros aceptar. Me pareció muy buena la oratoria porque aprendí mucho, es una experiencia muy buena. Supe lo que se siente uno estar ahí en el escenario, los nervios, uno tiene que aprender a controlarlos y lo superé. La experiencia que me llevé fue muy buena. Sentir cuando me sentí allá, aunque tuve algunos nervios, pues le decía ni que iba a decir el público, pero aprendí sobre la capa de ozono, cómo cuidarla. Las consecuencias que puede tener, si no, no la cuide, si utiliza mucho los aerosobes, los humos. Invito a los otros niños a que aprendan para cuidarla, para que nuestro aire no se acabe y desde los más chiquiticos para que sus padres les enseñen, para que la capa de ozono no se acabe. Los ganadores de este primer concurso de oratoria, Joaquín Antonio Uribe, fueron Categoría Básica, primer lugar, Michelle Andrea Loaiza López. Segundo lugar, Isabela Sánchez Mejía. Ambas de la institución educativa Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez y Saza. Categoría Intermedia, primer lugar, Manuela Franco Orozco. Segundo lugar, Diego Valencia Grisales. Ambos de la institución educativa Técnico Agropecuario y en Salud de Sonson. Yo invitaría a los jóvenes, a las personas a que se vincularan a esos temas que hace el municipio, se enfocaran un poco en trabajar lo que puede ser el tema de la oratoria. También a que busquen lo que es vital para ellos, como lo puede ser la tierra, como lo es nuestros entornos. La oratoria es el arte, yo lo he dicho que es muy bonito porque expresa, es un sentimiento que se puede expresar y que se puede comunicar con las demás personas. Los invito a que cuando vuelva a un concurso así de bueno, que se suban al escenario y sin pena nada más, y sin nervios, aunque yo no, hay veces que le da nervios y normal.